La Florida es uno de los estados más ricos y prósperos de los Estados Unidos y desde su fundación ha estado pasando muchas leyes para regular la vida de sus habitantes. Sin embargo, algunas de estas leyes parecen haber sido sacadas de un sitcom o una comedia de situación de esas que son muy populares en los Estados Unidos. En este video te comento las 12 leyes más tontas y ridículas que alguna vez se firmaron en el estado de la Florida y que todavía al día de hoy aún siguen vigentes. De acuerdo con las leyes de la Florida, es ilegal para una mujer quedarse dormida mientras tiene la cabeza metida en un secador de pelo. Aún el dueño del salón puede enfrentarse a una multa si una de sus clientas se queda durmiendo ¿Durmiendo o durmiendo? Mientras tiene la cabeza metida en un secador de pelo. Así que no te quedes durmiendo en el salón o te pueden meter una multa. En la ciudad de Pensacola, si te atrapan arrastrando un barril o rodando más bien un barril en la calle te pueden meter una multa. Y la cantidad de la multa depende del contenido que tenga el barril. Así que si estás en Pensacola y vas a arrastrar o a rodar un barril por la calle primero mira a ver que hay dentro. Robarse un caballo en la Florida todavía está listado dentro de la ley como que la pena es muerte por ahorcamiento. Aunque debido a la octava enmienda la constitución dice que eso es un castigo cruel y que ya no debe aplicarse, no se aplica realmente sino que la multa son 5 mil dólares. Pero aún en la ley aparece como que si te robas un caballo te van a colgar en la ahorca. En la Florida es ilegal al día de hoy cantar en traje de baño. Es decir que si piensas cantar no te pongas un traje de baño. Y si te pones un traje de baño no cantes. Obviamente esta es una ley que no se enforza pero por si acaso. Por si acaso alguien se lo estaba preguntando. Es ilegal en Florida estacionarse en una intersección. Es ilegal vender naranjas en la playa de Miami Beach. Si piensas vender naranjas, vende naranjas en cualquier otro lado. No en la playa o en las cercanías de la playa. Porque pudieras enfrentarte a una multa de hasta 30 días de prisión. Vaya, vende manzanas o toronjas o cualquier otro de limones. Pero no vendas naranjas cerca de la playa de Miami Beach. La siguiente ley se aplica solamente a las mujeres solteras. Si tú estás soltera asegúrate de no tirarte en paracaídas en domingo. Porque si te tiras en paracaídas en domingo puedes o tener una multa o ir a prisión. Ahora, si tú eres casada quizás te puedes tirar en paracaídas. No hay ningún problema. Los domingos los hombres se pueden tirar en paracaídas también cualquier día. Pero si tú eres soltera, estás buscando novio o algo por el estilo. No te tires en paracaídas un domingo. Prohibido para los hombres por ley usar vestidos sin tirantes. Raplex, esos vestidos que usan que solamente vienen aquí al... Empiezan en los senos. A los hombres eso les está prohibido por ley. Sin embargo, si te quieres poner cualquier otro vestido. La ley no dice nada al respecto. Así que, hombre, asegúrate de no ponerte un strapless porque te pueden multar. De acuerdo con las leyes de Cape Coral. Si tú tienes o si no tienes más bien una secadora en tu casa. Asegúrate de no colgar tu ropa al sol afuera en un cordel. Porque te pueden multar. Si tu ropa dentro, tú obviamente utiliza una secadora. En Tampa es ilegal comer requesón o cottage cheese un domingo después de las 6 de la tarde. O sea, que si te vas a comer ese queso, cómetelo en privado que nadie se dé cuenta. Porque realmente no se sabe por qué esa ley existe. Pero existe esa ley de que no puedes comer requesón o cottage cheese después de las 6 de la tarde. Algunos dicen que montar tu patineta, un skateboard, es ilegal. O que necesitas una licencia para eso. Pero realmente no es cierto. Porque una persona que vaya en su patineta se considera un peatón. Ahora, lo que sí es ilegal es que montes tu patineta dentro de una estación de policías. No sé a quién se le iba a ocurrir eso. Pero, por si acaso, ya lo sabes. Una de las cosas que más me impresionan a mí cuando llegué aquí es que los hombres no se meten con uno. Como mujer, yo me acuerdo en Cuba que uno caminaba y había un grupito de hombres ahí en la esquina o lo que fuera. Y de una vez se metían con ti y te decían, mami, qué buena tú estás. Y te tiraban un piropo, te tiraban un beso y no sé qué. Y uno eso lo veía como normal porque era lo que siempre pasaba. Pero aquí en Estados Unidos, para nada eso es así. Aquí nadie te anda piropiando de esa manera. Porque, mijito, aquí la cuestión es que todo puede ser un acoso sexual. Y la gente se cuida mucho de eso, de cualquier demanda de que te metan preso por esa situación. Cualquier hombre se puede buscar un leo serio. Aunque no es una ley, no hay una ley que diga, no, piropi es una mujer. Pero eso se sobreentiende que, obviamente, si alguien te acusa de acoso sexual, pues, si es algo serio. Pero en la Florida hay leyes, hay leyes en la Florida que son ridículas y hasta extrañas. Rumbo a un parque de trampolines que Sandra está de cumpleaños, pero eso se escuchan cantando ahí, happy birthday to himself. Así mismo, ¿y cómo es Sandra que tú estabas cantando? Happy birthday to himself. Happy birthday to himself. Happy birthday. Happy birthday to himself. Happy birthday, Tuesday, Tuesday. Happy birthday to his birthday… Ay, ay. Maya con el primo. Eyy, ey, ey. Ay, ey, 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 ey. ¡Ey, ey, ey! ¿Estás contenta que te faire ya, non? Exacto. Vamos a las Azмiras jugando con el primo. Pasteur, cascavi. Antes de decirte la ley número 12 Ridícula o extraña de la Florida Permíteme hacer mención de otras leyes Igual de extrañas aquí en la Florida Si alguna vez se te ha ocurrido bañarte sin ropa Eso es ilegal en Florida Así que asegúrate para que no rompas la ley Ponerte la ropa o quedarte con la ropa antes de bañarte Ay señores, estas leyes yo las busqué de dos websites de abogados De aquí de la Florida O sea, quizás ustedes crean que me las estoy inventando Pero no son leyes que están en la ley En este país las leyes no son como nuestros países Que las cambian, le hacen modificaciones a la constitución a cada rato No, no, aquí las leyes se plasman en el papel Y permanecen ahí hasta que son revocadas Y si no se revocan pues siguen siendo leyes que están vigentes Aunque no se enforcen Pero esta ley es que es bastante graciosa Esta ley dice que si te tiras un pedo O sea, un pedo Después de las 6 de la tarde Estás rompiendo una ley aquí en la Florida Otra ley que podemos mencionar Es que es ilegal que un lavaplatos rompa más de 3 platos Esta ley es un tanto obvia Pero el hecho de que alguien tuvo que escribirla Por alguna razón lo hizo Y esta es que no se te ocurra vender a tus hijos Aquí en Florida Porque eso es ilegal Y como dicen los gringos That's a no brainer ¿Qué tal esta? Una cerda, una puerca, una cochina El animal embarazada Una puerca embarazada No puede ser puesta dentro de una jaula Eso es ilegal Otra es que las macetas Donde se siembran las plantas Necesitan tener los agujeros Para que el agua drene Porque si no eso es un disturbio público Que no se le ocurra a un camioncito de helados Meterse a un cementerio Es ilegal comprar o vender helados Dentro del cementerio Los residentes de la ciudad de Cape Coral No pueden tener un sofá Dentro de su garaje Dentro de su marquesina Porque eso es en contra de la ley Y de hecho la multa es de 50 dólares No mucho pero igual es una ley En los callos de la Florida Las gallinas Los gallos Que de hecho tú los ves en la calle Muchas veces allá Son considerados como especies protegidas Así que no se te ocurra Agarrar y atropellar Un gallo o una gallina De esos que andan rodando por todos lados Allá abajo en los callos de la Florida Y también en Pensacola Una mujer que se electrocute En una bañera Utilizando algún electrodoméstico De corriente De pelo O lo que sea Si se electrocute en la bañera Esa mujer puede ser Pegada civilmente ¿Cómo sería que le metieran una multa A una persona que murió? Yo no lo sé Pero eso dice la ley ¿Podré caminar o no podré caminar? Bueno, yo voy a caminar de todas formas ¿Tú sabías que Si te quedas durmiendo En la secadora En un secador En el salón Eso es ilegal en la Florida ¿Verdad? ¿Tú lo sabías Mayra? Si te quedas durmiendo Bajo un secador En el salón de mujeres Eso es ilegal En la Florida Ya tú sabes Aquí estamos Mira mi hermano Y mi puñada Ellos estamos aquí Celebrando el cumpleaños Thunder ¿Y Aaron anda por ahí? No sé Es la última ley De la Florida Y esta se considera Que es un mito Realmente Es que No puedes estacionar Tu elefante En un parquímetro Sin pagar El precio del parquímetro Y eso realmente es un mito Porque donde diantres Aquí en Miami Tú vas a encontrar un elefante Sin embargo Si no sabías La playa de Miami Beach Fue construida Por el hombre No es natural Y se utilizaron Elefantes Para construirla Si no has visto Este video Te lo dejo por aquí Para que lo veas